Aquí hay algunos palitos de naranja, entonces nos ha afectado a la plantación que tenemos en Chiltoma. Entonces el ácaro lo que provoca es que hace, en la hoja no tenemos ahorita, lo que hace es galerías en la hoja. Y eso lo que provoca es que hay muerte de la hoja. Entonces si hay algún ataque fuerte, la planta se va a morir, eso es lo que provoca. Con relación a las trampas olorosas, ahí va a morir, pero también sirve para hacer el monitoreo. Si nosotros miramos, todos los días ellos vienen, cuando vienen a la escuela de campo, lo primero que hacen ellos es un análisis agroecológico. Entonces ellos vienen a la parcela y vienen a la parcela a ver qué encuentran y revisan las trampas olorosas. Si ellos encuentran ahí picudo, significa que hay presencia de picudo y hay que hacer aplicación. ¿Cómo lo detectan? ¿Es grande el animal o tienen algún aparato? No, 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 es un animalito como el borgojo un poquito más grande, por ejemplo. ¿Se mira? Si se mira, se mira, entonces por eso es que es de esa manera.